¡Yay! Me encanta jugar mucho con mis peluches. ¡Eso es el mejor día! ¡Oh, cariño! ¿Qué tienes? Tranquila, tranquila. Hay que cambiarte el pañal. ¡Vamos, cariño! Hola, cariño. ¿Cómo estás? Muy bien, cariño. Estoy recogiendo los juguetes de la niña. Ya me voy a cocinar. Bye, que te vaya muy bien. Bueno, cariño. Adiós. Bueno, cariño. Vamos a darte el tetero y vamos a ir a desayunar. Vamos, cariño. ¡Hola, familia! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya, ya, mami! ¡Me encanta el cereal! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Está delicioso! Bueno, familia, adiós. Que les vaya bien, niños. Nos vemos más tarde. Adiós, mami. Adiós, mami. Adiós, ma. Adiós, mami. Bueno, adiós, niños. Hasta luego. Que les vaya súper bien en la escuela. Adiós, ma. Adiós, cariño. Hasta luego, mamá. Siempre me toca ir en un taxi, pero bueno. Es lo único que hay. Adiós, mamá. Adiós, hijo. Que tengas buen día. Es hora de hacer los oficios de la casa. Como todos los días, tengo que hacer oficios en la casa de lunes a viernes. Dejar a mi hija coloreando o durmiendo o viendo la TV. Y luego ella se divierte y mientras tanto pueda hacer mis quehaceres de la casa. Y después me pongo a lavar los platos. Me pongo a hacer muchas cosas. Y a veces cuando hay cita, tengo que poner a descansar a mi hija para que cuando se despierte, ya la pueda bañar. Termino de lavar los platos. Luego lo pongo en su lugar. Y luego acomodo a mi niña, la cargo y todas esas cosas. Pero primero me toca guardar los platos. Como siempre, los niños dejan sus Coca-Cola ahí. Ay, cariño. Estás llorando. Es hora de darte un gran baño. Espero que te diviertas y me tienes maña. Como todos los días. Vamos, cariño. Vamos a parar de colorear y a ir al baño seguida. Y llego al baño colocando mi niña en la bañera. Luego me alisto. Le doy el tetero a veces. La baño, le lleno su tina que le encanta mucho andar bañándose. Y se está divirtiendo mucho. Ay, cariño. ¿Te estás divirtiendo? Sí. Me estoy divirtiendo mucho. Qué bueno, cariño. Me toca bañarla con champú especial para los bebés. Algunas veces se me echa escoma en la del cabello y aprovecho a jugar un rato con mi niña. Gracias, mami, por jugar conmigo. Me encanta. Quisiera estar más allí. No, cariño. Vamos a acabar ahorita de bañarte. Y luego te voy a cambiar y tomas una silla. ¡Yay! Vamos a divertirnos mucho, cariño. No me mojes, cariño. Bueno, cariño. Ya terminamos. Ahora vamos a perfumarte. Pues me toca peinar a mi niña. Luego su ropa ponerla en la lavadora. Ponerle el perfume. Dormirlo un rato. Mientras saben mis cosas. Mientras me arreglan, me bañan. Si se preguntan por qué hablo tanto de mi vida, es que lo que pasa es que esto es como un blog. Como un blog nuestro de MyToon. Así que espero disfruten mucho y sigamos con la misión. Después de cepillar a mi niña, la voy a dormir para que tome su siesta. Hasta luego de cuando toma su siesta, recojo mi ropa para bañarme y todas esas cosas. Para darme un baño muy merecido que me merezco. Que me merezco de ser madre. La verdad que la maternidad es un poco difícil, pero lo puedo superar. La mayoría de veces a veces se pone muy intenso y no me deja hacer nada, pero bueno. Me toca perfumarme, me toca perfumarme, bañarme, echarme jabón y todas esas cosas para mí misma cuidarme. Así que este video como que muestra como que una realidad lo que hacen nuestras madres cuando somos bebés. Así que este video como que es como un contenido que yo nunca he hecho, un contenido que lo pensé. Ahora le estoy dando a voz al video ya que el video pasado era de ese de música, que solo tenía música. Entonces ya, bueno, esta familia está llegando al hospital y sigamos. Llego al hospital, recojo a mi niña. Ya que hoy tenemos una vacuna que le van a hacer hoy, le van a revisar. Ahora señorita, como está muy bien. Vamos a entrar a vacunar a su niña. Ok, está bien. Bueno, niñita, siéntate aquí, te le chupete. Ok. Bueno, vamos a vacunarte. Vamos. Tranquila, todo estará bien. Esto es una burcita de nada. ¿Viste? Ay, mi niña tan violente, sí. Ven, mi niña. Vamos a otro consultorio. Sí, mami, te quiero mucho. Bueno señora, siéntela aquí, la voy a revisar. Ok, doctora. Bueno señora, voy a revisar a su niña. Su corazón está bien sano. Su es parte del cuerpo también. Ahora vamos a tomarle los reflejos a su niña. Voy a acostar en la camilla. Y listo. Excelente, está bien. Ahora sí, vamos a otra sala. Bueno señorita, vamos a revisar a su niña. La voy a acostar a... Ok, muchas gracias. Listo, ya se durmió. Ahora puede revisar la doctora. Muy bien, su corazón está muy sano. Su niña está bien. Bueno, ahora la vamos a pesar a ver cómo está. Su peso está perfectamente bien. Ahora vamos a darle un bañito. Le encantan los baños. ¡Yay! Me gusta bañarme. Bueno, es hora de echarte champú especial para vestir. Echarte jaboncito. Un poco de talco. Listo, pequeña. A vestirte, darte el biberón. ¿Qué pasa, cariña? ¿Qué pasa con la niña? Vamos a revisarla rapidísimo. Vamos. Sí, vamos. Rapidísimo. Vamos. ¿Qué le pasa con la niña? Ay, cariño, tranquila. Ya, señora, cálmese. Vamos a ver qué le pasa con la niña. Oh, oh, oh. Vamos a revisar el bañito y el bañito. Voy a tomarme la temperatura. ¿Qué le pasa con mi niña? Solo tiene fiebre. No se preocupe, todo estará bien. Yo voy a mandar medicamentos para bajarla bien. Un remedio especial para ella. Bueno, señora, ya se pueden ir. Aquí está todo lo que tienen que comprar. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Aquí tienen la nota de la farmacia donde la va a comprar. Adiós. Adiós, señora. Vámonos. Yo voy a buscar y vamos a casa. Por fin, mi niña. Por fin, la febrera. Ya llegamos a la casa. Y vamos muy cansadas. Estábamos muy cansadas. Y vamos, doctora. Así que nos bajamos del auto. Y nos fuimos enseguida arriba. No a cocinar, ni a comer, ni nada. No había ordenado eso de la niña. Pero ahora la voy a dormir. Y que también le voy a dormir. Pero soy súper, pero súper aposada. De eso. De eso. De eso. De eso. De eso. De eso. Ay, sí. Por fin, llegamos. Sí, sí. Por fin, mi niña. Vamos. Y vamos a irse a ir. Oh, mamá se quedó dormida. Qué tierno. Ay, mamá. Te amo. Ay, tranquila. Tranquila. No, no, ya se durmió. Ahora sí voy a ir con papá en la sala. Gracias por ver Sara Play. Espero que te haya gustado mucho el video. Muy bien, suscríbete y dale like. Hasta luego. No, 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 no.